bienvenidos nuevamente a nuestro canal hoy nos emergimos en una escalada de violencia que ha estremecido a michoacán méxico el cartel jalisco nueva generación cj ng ha desatado un asedio total contra elementos de la guardia nacional y otros organismos de seguridad de la región desencadenando una serie de ataques brutales que ha sacudido la tranquilidad de sus habitantes la situación alcanzó su punto crítico cuando se reportó una arremetida sin precedentes en villa hermosa donde una caravana de 40 camionetas del cj ng emboscó a los valientes elementos de la guardia nacional este ataque de buena evidencia la audacia y el poderío del cartel que no dudó en enfrentarse directamente a las fuerzas de seguridad del estado pero lamentablemente este fue sólo el inicio de una serie de eventos que han sumido a michoacán en el caos días después se registraron ataques coordinados en cuatro municipios diferentes aparentemente ejecutados en forma simultánea el cj ng demostró una capacidad operativa impresionante al desplegar sus fuerzas en múltiples frentes desafiando la capacidad de respuesta de las autoridades locales sin embargo la violencia no se detuvo ahí un comando armado presuntamente vinculado al cj ng emboscó a un gran grupo de policías en michoacán dejando varios heridos y sembrando el terror en la región estos ataques indiscriminados muestran la determinación del cartel por mantener su control sobre el territorio sin importar el costo humano pero la tragedia no se limita michoacán en ocotlán jalisco se reportó otra intensa arremetida del cartel de las cuatro letras contra elementos de la guardia nacional demostrando que la influencia y el alcance del cartel no conoce fronteras la situación es alarmante y exhibe una respuesta inmediata por parte de las autoridades para proteger a la población y restaurar el orden en la región nos encontramos ante una crisis sin precedentes donde la violencia y la impunidad amenazan la paz y la seguridad de michoacán y sus habitantes es crucial estemos informados y conscientes de la gravedad de la situación que enfrentamos la lucha contra el crimen organizado requiere de la colaboración de todos y tu apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo y mantener a la sociedad informada por eso te invitamos a suscribirte a nuestro canal dejar tu like y compartir tus comentarios tu apoyo nos impulsa a seguir adelante y nos ayuda a generar conciencia sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad juntos podemos construir un futuro más seguro y justo para todos gracias por acompañarnos en esta misión ahora sí comencemos oleadas de disparos las últimas semanas michoacán fue testigo de una escena de violencia inimaginable la base de la guardia nacional en vista hermosa se convirtió en el escenario de un brutal ataque perpetrado por miembros del cártel jalisco nueva generación cj ng dejando un saldo preliminar de cuatro elementos muertos y uno más gravemente herido alrededor de 40 camionetas provenientes del vecino estado de jalisco enrumpieron en el poblado desatando una oleada de disparos contra los indefensos guardias nacionales los relatos de los testigos oculares pintan un cuadro desgarrador de la situación civiles armados ingresaron a la base con una determinación implacable llevando consigo un arsenal de violencia y destrucción a pesar de la valiente resistencia de los elementos de la guardia nacional el poderío y ferocidad del cj resultaron abrumadores el comando logró no sólo causar baja entre las fuerzas de seguridad sino también apoderarse de un valioso equipo y armamento incluyendo una patrulla y un variado arsenal de armas de fuego la importancia estratégica de vista hermosa con el llamado corredor de la muerte entre jalisco y michoacán no puede ser subestimada esta región fronteriza ha sido testigo de un aumento alarmante en delitos de alto impacto desde la desaparición hasta homicidios dolosos secuestros y extorsiones la presencia del cj ng ha desencadenado una guerra por el control territorial dejando a su paso un rastro de caos y desesperación el corredor abarca una extensa lista de municipios cada uno de ellos marcado por la sombra del crimen organizado y la violencia desenfrenada desde cotija hasta zamora estos pueblos luchan por mantenerse a flote en medio de una tormenta de violencia y corrupción la tragedia que se desató en vista hermosa es sólo un ejemplo más de la devastación que azota esta región donde la vida y la seguridad se ha vuelto un bien cada vez más precario la situación en michoacán continúa deteriorándose a medida que el cj ng intensifica sus ataques contra las fuerzas de seguridad del estado en una serie de incidentes que han estremecido a la población grupos armados identificados con el cártel ha llevado a cabo emboscadas y enfrentamientos en cuatro municipios diferentes dejando un rastro de violencia y destrucción a su paso en ixtlán de los herbores el cj ng desató una emboscada contra personal de la guardia nacional dejando un saldo preliminar de dos oficiales y tres civiles heridos la región zamora se ha convertido en un campo de batalla donde las fuerzas federales y estatales se encuentran en alerta máxima realizando operativos para contener la creciente violencia desatada por el temido cártel simultáneamente en el municipio de numaran se reportaron una serie de enfrentamientos entre criminales y autoridades locales otra célula del cj ng atacó a personal policial y de la guardia nacional desencadenando una respuesta armada cuyo saldo aún se desconoce la incertidumbre y el temor se apoderan de la población mientras las autoridades luchan por contener la espiral de violencia que amenaza con desbordarse en cualquier momento más tarde otro grupo de sujetos fuertemente armados lanzó un ataque contra la base de la guardia nacional en zamora disparando con fusiles de asalto y desatando el caos en la colonia linda vista los valientes oficiales de fuerzas federales respondieron con determinación repeliendo la ofensiva criminal y protegiendo a la población a pesar del riesgo inminente para sus vidas sin embargo el saldo de este enfrentamiento aún no ha sido revelado dejando a la comunidad en vilo y sumida en la angustia el cj ng ha demostrado una vez más su capacidad para sembrar el terror y la violencia en michoacán desafiando a la autoridad del estado y poniendo en peligro la vida de inocentes la situación es crítica y exige una respuesta inmediata y contundente por parte de las autoridades para restaurar la paz y la seguridad en la región por otra parte la violencia desatada por el cartel de las cuatro letras continúa extendiéndose en michoacán dejando a su paso un rastro de destrucción y caos en un nuevo giro de los acontecimientos se reportaron bloqueos viales en cápula municipio de morelia así como en la autopista de occidente cerca de guaniqueo la secretaría de seguridad pública estatal en coordinación con el ejército mexicano y la guardia nacional se movilizó para restablecer el tránsito vehicular y garantizar la seguridad de los ciudadanos afectados por estos actos de violencia mientras tanto en vista hermosa se registró otro ataque armado perpetrado por miembros del cj ng contra policías municipales y elementos de la guardia nacional esta escalada de violencia se suma a los bloqueos carreteros en la región de zamora donde individuos vestidos con ropa militar y portando las siglas del cártel se apoderaron violentamente de tres camiones incendiando dos de ellos en la localidad de el llano la situación empeoró cuando otro grupo armado despojó al conductor de un camión de pasajeros y prendió fuego en la unidad en la carretera libre zamora la piedad cerca de ecuandureo estos actos de barbarie son una clara respuesta del cj ng al despliegue de fuerzas federales y estatales en la región según informaron fuentes de inteligencia los operativos en curso tienen como objetivo capturar a los principales líderes y generadores de violencia del cártel en la zona sin embargo la respuesta del cj ng ha sido contundente perpetrando ataques coordinados en diferentes puntos del estado por la mañana otro grupo armado llevó a cabo un ataque en el municipio de gabriel zamora dejando a cinco elementos policiales heridos en la zona de tierra caliente afortunadamente los oficiales fueron trasladados a un hospital donde se encuentran estables pero la violencia implacable del cj ng sigue siendo una grave preocupación para la seguridad y estabilidad de michoacán la espiral de violencia en michoacán no da tregua mostrando la audacia y la crueldad del crimen organizado apenas un día después del ataque en gabriel zamora un nuevo embate sacudió la región dejando a cinco policías municipales heridos en un ataque armado en el municipio de charapendo las imágenes captadas en un video viralizado en redes sociales demuestran el paso urgente de convoys militares de la sedina desplegados para brindar apoyo a los policías emboscados el asalto perpetrado por un comando fuertemente armado que ingresó en varias camionetas al pueblo es un recordatorio escalofriante de la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad locales frente a la violencia desenfrenada del crimen organizado a pesar de la valiente resistencia de los oficiales quienes repelieron la ofensiva criminal cinco de ellos resultaron heridos en el acceso a la comunidad de charapendo la gravedad del ataque llevó a una rápida movilización de fuerzas estatales y federales que llevaron a cabo un operativo en la zona en busca de los responsables aunque la identidad y el paradero de los perpetradores aún se desconocen se presume que se trató de un comando armado del cj ng el apoyo de la sedena y de paramédicos en la atención a los heridos refleja la solidaridad y la cooperación entre las fuerzas de seguridad en momentos de crisis sin embargo este hecho de violencia deja al descubierto la urgente necesidad de medidas más contundentes para hacer frente al creciente poderío del crimen organizado en michoacán este nuevo ataque apenas seis días después del anuncio de un refuerzo en la presencia policial en la zona pone de manifiesto la persistencia de la amenaza y la complejidad de la situación de seguridad en la región la lucha contra el crimen organizado en michoacán sigue siendo un desafío monumental que requiere de una respuesta coordinada y decidida por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y protección de los ciudadanos continuando con esta ola de ataques la violencia desenfrenada del cj ng continúa su espiral de terror en opotlán jalisco donde un nuevo ataque contra elementos del ejército mexicano y de la guardia nacional ha sembrado el caos y la destrucción en las calles de este municipio los informes preliminares describen una escena de confrontación brutal con hombres armados que viajaban en vehículos blindados y camionetas suburban abriendo fuego indiscriminadamente contra las autoridades federales el operativo conjunto del ejército mexicano y la guardia nacional se desplegó rápidamente desde la región de zamora en michoacán hasta pocotlar en un intento desesperado por contener la embestida del cj ng sin embargo la ferocidad del ataque sorprendió a las fuerzas del orden desencadenando una serie de enfrentamientos a tiros que pusieron en peligro la vida de los ciudadanos y de los propios agentes a pesar de la rápida respuesta de las fuerzas federales el saldo preliminar reporta dos elementos de la guardia nacional heridos y bloqueos carreteros en la localidad de atequiza donde la presencia del cj ng ha dejado una marca indeleble de violencia y disolación este nuevo episodio de violencia se suma a una serie de ataques coordinados perpetrados por el cártel en michoacán evidenciando la determinación del cj ng por mantener su control sobre la región a cualquier costo los expertos en seguridad señalan que estos ataques son una respuesta directa a los recientes intentos para detener a uno de los líderes del cj ng era tío guerrero martínez alias tío laco quien ha sido identificado como uno de los principales generadores de violencia y operadores cercanos a nemicio o seguira cervantes conocido como el mecho desde hace años la captura de tío laco representaría un golpe significativo para el cártel lo que ha desencadenado una respuesta desesperada y violenta por parte de sus secuaces y donde incluso el cártel ha advertido que se insisten en ir tras tío laco verán ataques incluso peores el operativo de fuerzas armadas y federales continúa en los municipios limítrofes de michoacán y jalisco en un esfuerzo por contener la violencia desatada por el cj ng y restaurar la paz y la seguridad de la región sin embargo la batalla contra el crimen organizado está lejos de terminar y la población de michoacán y jalisco sigue viviendo bajo la sombra del miedo y la incertidumbre ya para ir concluyendo la escalada de violencia desatada por el cártel jalisco nueva generación en michoacán y jalisco ha dejado una estela de caos y destrucción desafiando la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad del estado y sembrando el terror entre la población los recientes ataques contra elementos de la guardia nacional la policía municipal y el ejército mexicano muestran la determinación del cj ng por mantener su control sobre el territorio a cualquier costo desde emboscadas mortales hasta enfrentamientos armados en las calles la región ha sido testigo de una violencia sin precedentes que amenaza la estabilidad y la seguridad de sus habitantes los ataques coordinados en varios municipios los bloqueos carreteros y los incendios de vehículos son sólo algunas de las tácticas empleadas por el cj ng para imponer su dominio y sembrar el caos en la región detrás de esta ola de violencia se encuentra la lucha por el control territorial y el poder entre diferentes facciones del crimen organizado los recientes operativos para lograr la detención de eraclio guerrero martínez alias tío laco uno de los líderes del cj ng ha desencadenado una respuesta abrumadoramente violenta por parte del cártel que busca mantener su supremacía a toda costa la captura de tío laco representaría un golpe significativo para el cártel lo que ha llevado a una intensificación de la violencia y los ataques contra las fuerzas de seguridad del estado para dar fin a estos operativos que amenazan al poderoso líder del cártel sin embargo las autoridades federales y estatales han respondido con determinación desplegando operativos conjuntos para contener la embestida del cártel y restablecer el orden en la región es fundamental que la sociedad se mantenga informada sobre estos acontecimientos y apoye los esfuerzos de las autoridades para combatir el crimen organizado y proteger la seguridad de todos los ciudadanos la colaboración ciudadana y el respaldo a las labores de investigación son fundamentales para lograr avances significativos en la lucha contra la delincuencia y garantizar un futuro más seguro y pacífico para michoacán y jalisco por ello te invitamos a suscribirte a nuestro canal dejar su like y comentar ya que su apoyo es fundamental para continuar con este proyecto investigativo y seguir informando sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad juntos podemos construir un futuro más seguro y justo para todos gracias por acompañarnos en esta importante misión gracias por ver el video